Fue la que se ganó a todos nuestros familiares. Yo nunca la conocí a ella. Conocí a mi abuelo hace ya 50 años que partió con el Señor. Yo tenía alrededor de 8 años, más o menos. Pero toda mi familia, toda, le sirvió al Señor. Somos de un lugar aquí, cerquita de lo que le llaman las granjas, las granjas station. Aquí mismo en Vegabaja, de familias humildes. Pero ellas sembraron una palabra que ha trascendido por muchos, por generaciones. Porque las muchachas que están pastoreando hoy en día, están pastoreando, están pastoreando las naciones, están haciendo cosas maravillosas. Lo que les quiero decir es que yo estoy seguro, bien seguro, extremadamente seguro, que hoy yo no voy a presentar a cualquier niña. Yo voy a presentar a una profeta de Dios que se va a manifestar en un tiempo preciso. Y tendrá una asignación, o no tendrá, ya tienen una asignación para un tiempo preciso y para una generación específica. Ella va a ser preservada en todos estos años para cumplir el propósito de Dios en la vida de ella. Yo lo creo de esa manera. En el libro de Joel, en el capítulo 2, versículo 18 aproximadamente, dice Y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda la carne vuestros hijos y vuestras hijas. En el antiguo testamento las mujeres no tenían mucha oportunidad, pero ya Dios estaba anunciando de antemano el plan glorioso que ya él iba a tener con las mujeres. Porque yo creo que hay un tiempo y el tiempo es ya, hermano, que Dios está levantando una generación de mujeres poderosas. Que ya no se conforma cuando está sentada en las rampas, sino que Dios está llevando a otros niveles de gloria. Y están haciendo cosas extraordinarias en todas las naciones de la tierra. Y yo lo creo de esa manera, mi querido. Así es que para mí hoy es un honor y un privilegio presentar, no solamente a mi nieta, sino también quiero presentar a Janelis, a Daya, la profeta de Dios. ¿Ok? Y para eso pues yo tengo por aquí un talit. Este talit yo lo traje de Jerusalén hace algún tiempo y yo no sabía, ¿verdad? Lo que iba a acontecer con esto, pero aquí dice Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus sangres mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Amén. En los cuatro extremos, en las puntas, hay textos. Dicen, ningún arma forjada contra ti prosperará. Amén. En la otra punta también dice, tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Eso es profético porque ella va a tener hijos. Gloria a Dios. En la otra extremidad dice, Jehová te guarde de todo mal. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Y en la otra esquina dice, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Aleluya. Y hoy, yo quiero tomar este talit, ¿verdad? Y envolver a esta niña bajo el manto de su palabra, de su abrigo, ¿verdad? Y yo, pues, hermanito, atiéndeme por aquí. Haz algo, hijo. Haz algo, hijo. se puede poner conmigo de pie aleluya aleluya gloria gracias 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 ninguno de mis enemigos te podrá hacer los pasos de tu padre ninguno de mis enemigos padre ninguno de mis enemigos serán tus enemigos en nombre de Dios teclare profetizo sobre ti que serás de gran bendición en el tiempo de la manifestación del Espíritu Santo sobre mi vida declaro en el nombre de Jesús que llegarás a muchos lugares que no hemos podido llorar declaro en el nombre de Jesús que correrán aquí por la paz declaro en el nombre de Jesús que tu tiempo será un tiempo poderoso será un tiempo de gloria será un tiempo de manifestación con el nombre de Jesús que aquella generación va a ser una generación que va a ser bendecida por la palabra que Dios ha depositado en tu vida en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús declaro que ninguna mala enfermedad tocará tu cuerpo declaro en el nombre poderoso de Jesús que te criarás en un ambiente saludable de sana doctrina de bendición nacerás en un hogar o te criarás en un hogar donde se te enseñará los principios y los valores establecidos en la palabra de Dios declaro en el nombre de Jesús que sus padres tendrán la capacidad la sabiduría la intendencia para poder inducirte encaminarte enseñarte el camino de la verdad declaro en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret aleluya declaro en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que el Señor estará contigo en tu entrada y en tu salida declaro en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret que serás una profeta de Dios para las naciones en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret la voz profética se alzará en tu tiempo en aquel tiempo se alzará y habrá una manifestación gloriosa sobre tu vida para depositarla para depositarla en los corazones que Dios ya está preparando para tu manifestación en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Padre como ministro de este santo evangelio te presento Señor amado juntamente con esta familia con estos padres te presento a esta niña Señor amado te damos gracias a ti por este regalo maravilloso te damos gracias Señor por sus padres te damos gracias por su familia te damos gracias Señor amado juntamente me regocijo Señor me regocijo con ellos Padre Santo te doy gracias también Dios mío por darme este regalo antes de que yo salga de este mundo Señor puedo ver mi generación puedo ver Señor a los hijos de mis hijos y yo te doy gracias y yo al lado tu nombre Señor porque tu nombre es maravilloso yo te doy gracias Señor amado te doy gracias por ella la bendigo y declaro Señor la manifestación gloriosa de tu santo espíritu sobre la vida de esta niña tómala Señor juntamente de lo recibido de tu mano Señor de esto mismo te lo ofrecemos a ti ella es tuya herencia Señor herencia del que